Aquí en Colombia, además de que el problema está en la roca que se fracture y las fracturas tienen todos esos problemas, aquí en Colombia tenemos un problema adicional, a diferencia de Estados Unidos, de México, de Canadá, de Argentina, y es que allá en esos países el fracturamiento hidráulico de lutitas se está haciendo geológicamente en zonas que no tienen sismicidad, que no son tectónicamente activas, o sea, no tiembla, ni hay frayas naturales. Si usted mira el mapamundi de las placas tectónicas, en Estados Unidos el fracturamiento hidráulico está siendo en la mitad de la placa de Norteamérica. Aquí nosotros lo vamos a hacer en el vértice de tres placas. Ustedes pueden buscar por internet el mapamundi de la sismicidad en el mundo, y eso viene por grados de intensidad, y viene por colores. El color rojo es el de más alta intensidad, y se van a dar cuenta que Colombia, el Magdalena medio, es rojo. O sea, ahí tenemos el segundo nido sísmico más grande del mundo, donde tiembla 60, 70 veces por día. Y que son sismos de 2, 3 grados, no los sentimos, de vez en cuando los sentimos. Pero, ¿qué ha ocurrido en Estados Unidos donde han hecho fracturamiento hidráulico de lutitas, y en México, y en Canadá? Zonas que nunca temblaban, empezó a temblar. ¿Quién activó la sismicidad? El fracturamiento hidráulico de lutitas. Ellos dicen que es minúsculo, y que es prácticamente insensible, y que es negativo en la escala de Richter, la sismicidad inducida. Sí, pero es que las fracturas siguen creciendo. Y cuando siguen creciendo, entonces va intensificando el número de sismos en frecuencia, y en magnitud, a medida que las fallas se hacen más grandes. Las fracturas se hacen más grandes. Es que la litosfera es una cascarita de huevo. La tierra, análogamente, es un huevo. Donde la yema es el núcleo, la clara es el manto, y la cáscara del huevo es la litosfera. Y es proporcional en espesores. Por lo cual, lo que está haciendo el hombre es fracturar la cáscara del huevo. Es algo muy delgadito y muy sencillo. Muy sensible. Si el radio de la Tierra tiene 6.500 kilómetros, la litosfera no tiene más de 60 kilómetros. Y en ciertos sitios no tiene más de 5 kilómetros. Y eso es lo que van a fracturar. Obviamente que eso va a generar sismos. Y ya estadísticamente en Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, se ha generado un nido sísmico donde se ha hecho fracturamiento hidráulico. Entonces, aquí nosotros vamos a fracturar, bueno, nosotros no porque yo no lo voy a hacer, pero son ingenieros de petróleo. La industria va a fracturar en un nido sísmico donde eso es una locura. Eso no se le cabe en la cabeza sino a locos. A gente que no tiene conciencia y que tiene escodicia y avaricia económica. Y sin importarle las consecuencias, nada de aplicación del principio de precaución. Entonces, es lógico que eso nos va a generar otro problema. Ya en California hicieron también fracturamiento hidráulico. Allá ya habían sismos normales. Pero a partir del 2004 que empezó a hacerse fracturamiento hidráulico, se disparó la sismicidad exponencialmente. Ese incremento de la sismicidad comparado con las estadísticas estándares, es obedece a fracturamiento hidráulico. Y eso está por internet también y lo pueden bajar. Entonces, tenemos otro problema que aquí en Colombia ya lo tenemos de sismicidad y va a ser aún mucho más grave. Va a generar más sismos, así como cuando hubo el sismo de 6.6 en Bucaramanga, fue cuando se llenó la represa del río Sogamoso. A llenarse la represa hubo 4.800 millones de toneladas de agua sobre el nido sísmico. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un sismo mucho más grande. Entonces, va a aumentar en magnitud los sismos. Eso lo vamos a ver. Entonces, eso también va a llevar a que las fracturas inducidas en la lutita, que a diferencia de las arenas, no son verticales, sino horizontales, ellas siguen creciendo debido a los fluidos que le entran, no solo de fracturamiento, sino del hidrocarburo de la misma roca. No todo el crudo se va a venir por el pozo, sino que va a abrir la fractura como cuando a uno le cae una piedrita en el parabrisa del carro y luego a esa estrellita que es la inducida, la que en el caso del fracturamiento hidráulico de lutitas hace la industria, una estrellita, pero luego cuando le cae agua a las fracturas inducidas por la piedrita en el parabrisa, el agua hace crecer las fracturas en el parabrisa del carro. Y lo mismo ocurre abajo. Los fluidos van a hacer que las fracturas se extiendan y se van a extender y como el yacimiento no tiene sello, que sí lo tiene la arenisca, y como él no tiene límite y es regional, pues las fracturas se extienden horizontalmente, se van a extender horizontalmente hasta que inevitablemente, es inminente según estudios que hemos hecho en la UIS, en el grupo de estabilidad de pozos, tesis a nivel de maestría, haciendo simulaciones, que esa red de fracturas inducidas es inminente, que se va a interconectar con fallas naturales. Y obvio, las fallas que tenemos aquí, porque tanto la placa de Nazca como la placa Caribe vienen arrugando a Colombia y arrugaron la tierra, el suelo, y ahí es donde nace la cordillera oriental. La cordillera oriental es el empuje de esas placas que arruga y entonces se levantó la cordillera. Son rocas sedimentarias. Entonces, eso llevó a que todo se ha fracturado. Nosotros en el Magdalena Medio encontramos una falla natural en menos de un kilómetro. O sea, usted va recorriendo el territorio y en menos de un kilómetro encuentra una falla, y las fallas son digitales. Abajo están interconectadas entre sí también ellas mismas y además se abren fallas secundarias y terciarias, como las venas de una hoja de lecho. Eso se llama geometría fractal. Entonces, esa geometría fractal va a ser de que lo que tenemos ya en la naturaleza, en la cuenca, ya es fallas por donde el crudo migró desde la cocina o roca generadora que piensan fracturar ahorita, por esa falla fue que subió al terciario, a las areniscas, donde son los yacimientos convencionales, que están menos profundos. Por esas fallas y por esa misma falla es que sube el crudo a la superficie, que son los resumieros, que en solo las cilinfantas hay más de 60. Y más, en el Magdalena Medio hay más de mil. Pero entonces son migraciones que son góticas, góticas y se demoran muchos años, hasta millones de años en subir. Pero es muy diferente tener el cauce o la escurrentía de un río a una avalancha. Lo que va a generar el fracturamiento hidráulico son migraciones espontáneas, como la que salió en Lizama 158, que fue una migración espontánea de agua. Se presume que es del campo llanito que está conectado con el campo Lizama a través de una falla transversal. El agua inyectada por el copetróleo del campo llanito, una píldora de esa, llamémosla, se vino por la falla y llegó hoy al pozo Lizama 158 y lo fracturó de adentro hacia afuera. Y eso fue lo que generó ese incidente que todos conocemos. ¡Gracias!